Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata y el de ella, Doña Marta. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido y de nuestras crónicas cada mañana. Esta es la finca de hoy. Aunque hay que madrugar todos los días, al que madruga, Dios le ayuda. Les damos la bienvenida al capítulo de hoy. Agilizar procesos y disminuir los costos de mano de obra son algunos de los beneficios de la tecnología. Un ejemplo de ello es el uso de tractores y avionetas para la fertilización del maíz. Para que usted no siga creyendo que la tecnología solo sirve para meterse a internet, ver redes sociales y consultar chismes o bobadas. Un ejemplo del buen uso de la tecnología es, por ejemplo, esta camioneta Push, que sirve para temas agropecuarios. En Chía, Cundinamarca, encontramos una finca que se dedica a la producción de gallinas ponedoras y plantas aromáticas. Los campesinos de esa finca utilizan los residuos tanto de los animales como de sus cultivos para abonar sus mismas tierras. En los diferentes informes de la finca de hoy les hemos hablado sobre la importancia de la suplementación natural en ganadería bovina. Una técnica muy importante que también se puede utilizar en piscicultura utilizando las plantas nativas de la zona. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Mientras para la fertilización manual de una hectárea de cultivo de maíz se necesitan cinco trabajadores para esparcir seis bultos de abono, el tractor hace la misma labor en la misma cantidad de tiempo y por un valor de escasos 40 mil pesos. Dato suficiente para ilustrar el rendimiento que se logra con la utilización de la tecnología en el campo. Basta con sujetar al tractor esta abonadora que tiene dos tolvas, las cuales van conectadas internamente a unos discos y entierran literalmente cerca de la planta a cada grano de fertilizante. Ellos van conectados a un toma fuerza del tractor, pasan a unos cadenas, a unos sifines que ya nos dan cuántos bultos queremos aplicar por hectárea. Para que el tractor pueda ingresar al cultivo sin dañar ninguna de las plantas debe tenerse en cuenta que la distancia entre surco y surco no sea inferior a los 80 centímetros. En este caso en particular nuestro entrevistado realiza estudios topográficos previos para orientar el cultivo. Algunas de sus plantaciones por las condiciones del terreno serán incluso circulares. La planeación y exactitud matemáticas aplican en la disposición final de cada partícula del insumo. Ya buscamos que quede el producto también más disponible al pie de la planta a una profundidad por ahí de 10, 8 centímetros del suelo y a una distancia por ahí de unos 12 centímetros de la planta a donde queda disponible el abono. Esto es lo que nos ayuda al desarrollo normal de la planta y que pues así tengamos una buena cosecha y pues por ende tengamos buenos rendimientos en el campo. A pesar de que la humedad ayuda a optimizar el rendimiento del fertilizante, la lluvia en exageración sería lo único que podría entorpecer el desplazamiento del tractor dentro del lote y disminuir también el impacto del abono. También las lluvias nos aumentan, pues también se nos pierde algo de fertilizante, pero también la lluvia nos trae un poquito de nutrientes que también nos favorecen el cultivo. Por simple humedad ya empieza a hacer su proceso para que esté disponible para la planta, lo que necesita es humedad. Para garantizar una mayor efectividad del producto, nuestro entrevistado dosifica la fertilización de su cultivo de maíz en cuatro fases diferentes, dependiendo de la edad y de los requerimientos nutricionales puntuales. Fase 1. Se hace una pregonada en el momento de la siembra, donde se coloca inicialmente el 100% del fósforo. Es un elemento de muy lenta liberación. Fase 2. En un laxo más o menos de unos 15 días de germinado el cultivo, hacemos una segunda abonada. En ese momento estamos incluyendo ya en esa segunda abonada la mitad del nitrógeno que ya se requiere en el cultivo del maíz, más un potasio y algo de elementos menores. Los requerimientos son de magnesio, algo de boro, calcio, azufre. Es lo que en estos suelos de la zona más que todo tienen algo de deficiencia. Fase 3. En un laxo más o menos de unos 10, 12 días, arrancamos con una tercera abonada en cobertura, que también puede hacerse mecanizada o manual, dependiendo ya las condiciones climáticas y el suelo, donde también agregamos más nitrógeno y más potasio. Fase 4. 35, 40 días, que sería la última abonada que ya necesariamente nos recomiendan nitrógeno y algo de calcio y potasio, que ya sería la última abonada donde ya la planta está pensando en espigar, que ya ahí en esos días está faltándole por ahí unos 8 o 10 días para espigar ya la planta. Por el tamaño de la planta, la cual no permite el ingreso del tractor porque la dañaría, esta última fase de fertilización se realiza manualmente o desde el aire con avioneta. La falta de apetito de los rumiantes desencadena deficiencias de nutrientes y minerales, bajas en el rendimiento productivo y condición corporal, y por consiguiente también presentarán problemas en el aspecto reproductivo. La inapetencia es un problema que se presenta mayormente en los rumiantes adultos debido a sus causas más frecuentes. Tienen que ver, uno, con procesos patológicos o enfermedades que pueden estar desarrollando y, dos, cuando se hace algún procedimiento de tipo médico quirúrgico en ellos puede generarse algún tipo de inapetencia. En estado normal, en estado natural y en forma saludable, los animales nunca van a presentar inapetencia. Intervenciones quirúrgicas en podopatologías u otras como cesáreas, operaciones oculares, cirugías perineales, reposiciones en prolapsos vaginales, castraciones, descornes y correcciones de desgarres pueden causar inapetencia a los rumiantes debido a la anestesia empleada y el dolor generado por dichos procedimientos. Hay un montón de sustancias, interleuquinas principalmente, que dan señales receptivas al sistema inmune para decir aquí pasó algo. Por ejemplo, cuando se hace una herida para hacer una castración, entonces se liberan un montón de sustancias químicas, quimiorreceptores, dentro del organismo, principalmente interleuquina 2, interleuquina 3, interleuquina 5 y así sucesivamente, que dan señales al organismo para que inicie un proceso. Uno de respuesta inflamatoria quiere decir que las células de la defensa del sistema inmune del animal van a llegar al sitio donde está el problema para empezar a eliminar lo que está causando el problema. Las señales nerviosas de los bovinos están activadas al 100%, por eso van a percibir dolor y esto es lo que causa inapetencia. Un animal sano, sin dolores, molestias ni estrés, estará cómodamente pastoreando en potrero. Si no tienen la facilidad o la libertad para moverse y buscar su alimento, ya sea en pastoreo o ramoneo, evidentemente reducirán su consumo. Esta movilidad puede verse comprometida por cojeras y otros padecimientos. Yo diría que una de las principales causas o señal de alerta frente a inapetencia de los animales es un proceso infeccioso o patológico de enfermedad de algún tipo. Enfermedades de tipo virales, bacterianas y parasitarias está más que comprobado que afectan el sistema productivo y que afectan la capacidad o la voluntad de los animales por alimentarse o por tomar agua. Una vez que se elimine el agente causal, ya sea un hongo, virus, bacteria, parásito o la herida sane cuando empiece el proceso de cicatrización y recuperación de los tejidos, los animales recobrarán nuevamente su voluntad para consumir alimento. Por otra parte, cuando el rumiante ingiere algún forraje que no le resulta palatable, disminuirá su interés en seguir comiéndolo. Y en caso tal de que la materia vegetal consumida esté en mal estado, eso acarrearía problemas parasitarios, infecciosos o malestares digestivos que consecuentemente generarían también inapetencia. Aunque las condiciones del pasto, de las praderas no sean las mejores, ellos siempre van a querer alimentarse y nutrirse normalmente. Si el productor evidencia que su animal está dejando de consumir lo que venía consumiendo normalmente, pues es importante que observe con detalle los animales para poder descartar algún tipo de enfermedad o patología que lo pueda estar afectando. Y si no es ningún tipo de enfermedad o patología, entonces sí puede ir a ver el potrero a ver qué es lo que está pasando en las condiciones del pasto y demás. Es común que durante el verano los pastos se sequen y el consumo por parte de los rumiantes disminuya. Durante esta época, los ganaderos tienden a abastecerse de otros suplementos o complementos para mantener en buen estado a sus animales. Y empiezan a incluir en la dieta productos como papa, harinas, palmiste o glicerol. El cambio drástico en la alimentación hace que los animales muestren ausencia de apetito al no estar acostumbrados. En nuestro recorrido agropecuario por Cundinamarca encontramos la finca Maticas Lindas, una granja que cuenta con un interesante ciclo cerrado de producción que tiene como filosofía la permacultura, un sistema que busca generar eficiencia y sostenibilidad en la finca a partir de los animales y las plantas. Uno de los aprovechamientos que realizan aquí es el de los excrementos de las gallinas para generar abono en los cultivos. Es aprovechar todos los recursos que nos genera la finca y en este caso con un animalito muy especial que es la gallina. Entonces los excrementos de ella los estamos aprovechando para fertilizar la tierra. Es el proceso natural de como descarbado que hacen las gallinas. Entonces nos ayuda a la oxigenación y como a la mezcla natural de esos pequeños excrementos, lo van mezclando con la tierra, entonces se va generando un abono. En esta finca también aprovechan las aromáticas, frutas y hortalizas que por algún motivo no llegan al mercado para realizar un proceso que dé como resultado un luz natural. Este abono elaborado por el productor hace la tierra más fértil y da consistencia al suelo. Las gallinas cambian de lote, pues quedan unos desechos. Esos desechos pueden ser vegetales, como pueden ser también a veces excesos de gallinaza que quedan en unos lados, pero más que todo son vegetales. Entonces esos excesos vegetales los llevamos a una zona donde hacemos mezcla y tratamos de hacer como un compost, un proceso de humus muy natural. Y allí cuando llegan las gallinas a ese lote, hacen el proceso de oxigenación y de mezcla. Y ya al utilizar esa mezcla, pues ya la vendemos como un abono natural. Dentro de este ciclo cerrado de producción también se destaca la alelopatía, un término que nuestro entrevistado define como la capacidad que tienen sus aromáticas para generar beneficios a otros cultivos y principalmente a los animales. En las gallinas, estas plantas tienen efectos positivos. Les nombraremos las principales. Uno, hinojo. También hace como una descontaminación en sus líquidos del hígado, que es como el órgano principal de la gallina. Dos, malva. Tenemos la malva, que la malva hace una digestión rápida, que la gallina la necesita para la producción del huevo, ya que el huevo lo produce cada 23 horas. Entonces la malva también la tenemos en una gran cantidad para manejar esa situación. Tres, artemisa. Plantas como la artemisa, que la artemisa produce unos extractos naturales, y en esos extractos naturales, pues aleja todo tipo de parásitos que le llegan a la gallina naturalmente. Con la permacultura utilizamos todos los desechos o recuperamos desechos y utilizamos cosas que ya a nadie le sirve, tratamos de utilizarlas al máximo. La heliopatía es el recurso que se utiliza para que haya una mejor interacción entre todos los seres vivos. Entonces en este caso muchas de nuestras plantas, de nuestras aromáticas, generan biológicamente como bioquímicos, que ayudan a nuestros animales. En este caso digamos como la canéndula, que es un antibiótico natural que ayuda a la gallina, y la gallina sabe en qué momento puede consumirlo. La unión de los huertos y los animales produce sostenibilidad para la finca, pues con la oxigenación natural de la tierra que realiza la gallina se nutre cada cultivo y con la gallinaza se genera abono. Además, las plantas le ofrecen bienestar a las gallinas y así mismo con los residuos de los cultivos se genera un humus natural que sin duda permite denominar este proyecto como una iniciativa de avicultura limpia. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿cuál de las siguientes especies de abejas carece de escopa y es incapaz de recolectar polen? A. La africanizada. B. La parásita. C. El abejorro. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿cuál de las siguientes especies de abejas carece de escopa y es incapaz de recolectar polen? A. La africanizada. B. La parásita. C. El abejorro. La respuesta correcta es la B. Las hembras de las abejas parásitas, también conocidas como abejas cuco, carecen de escopa, por lo que no recogen polen ni construyen sus propios nidos. Ellas suelen entrar en las casas de las recolectoras y ponen sus huevos en las abejas huéspedes. Para tener una producción porcícula rentable, existen diferentes estrategias que los porcicultores pueden implementar dentro de sus fincas. Tres claves para ser más eficiente e innovadora la producción son sistemas de bioseguridad, inclusión de expresiones genéticas y control en la nutrición de los animales. Para entender la innovación en la percicultura debemos primero establecer cuáles son las tendencias. Nos ayuda a nosotros como productores, no importa si somos pequeños productores o ya un gran productor que incluso esté haciendo un encadenamiento o una integración con otros eslabones, lo que nos permite a nosotros situarnos en qué debo mejorar. La innovación nos lo plantea, es qué es lo que yo no he hecho y qué voy a incorporar nuevo, más allá de una tecnología. Un factor importante en la cría de porcinos es la infraestructura que tengan las fincas. Allí se puede implementar algunos métodos de bioseguridad, como barreras o cercas que intervengan en el ingreso de animales alternos. De esta manera se evita el riesgo de propagación de enfermedades. Es fundamental ofrecer bebederos, comederos y espacios amplios con el fin de que el animal fomente todo su potencial y así aumente los índices en su producción. La innovación es qué debo incorporar yo en mi sistema de producción porcino para mejorar las condiciones. Por ejemplo, en sanidad, bioseguridad. En tema de sostenibilidad ambiental, cómo manejo mis residuos, si es un biodigestor, si es algún tipo de pozo, qué es lo más apropiada. Para lograr lechones con mejores capacidades productivas, se recomienda hacer el cruzamiento entre razas maternas como Landreis y Large White, ya que se caracterizan por ofrecer un alto número de cerdos al nacer y una gran habilidad materna. Por su parte, en las razas de carne encontramos la Hamkshire, Duroc y Pietrain, caracterizadas por ofrecer alta ganancia de peso y buena conformación de jamón lomo. De los impactos, de las mejoras y las innovaciones, principalmente los productores, podemos hablar de cinco componentes. En genética, la incorporación de hembras con mejores parámetros reproductivos o el uso de reproductores que me permitan sacar a mí lechones que conviertan más eficientemente el alimento. Es indispensable suministrar alimentos adecuados a los cerdos, como el sorgo, arroz, cebada, soja, algodón, harina de pescado, entre otros. Esto con el fin que adquieran nutrientes esenciales como proteínas, vitaminas y minerales, y de esta manera tengan un mejor proceso de levante. La ración de alimento de materia seca que se les suministra a los animales por día debe variar entre 1.5 kilogramos y 3 kilogramos, dependiendo de su proceso de levante. Una de las innovaciones que se ha tenido por parte de los porcicultores es ya el manejo apropiado de las raciones por cada ciclo de producción. Ya tenemos que ir más allá de ese balanceo de energía proteína y ya nos estamos acercando más a mirar aminoácidos esenciales y a cómo balanceamos esas raciones. Esas raciones en función del rendimiento de los animales y buscar la máxima manifestación de todo el componente genético. Como una forma de obtener ingresos adicionales y ser responsables con el medio ambiente, los porcicultores pueden compostar los residuos orgánicos, así como también pueden construir un biodigestor al interior de la finca que les pueda brindar el gas que necesitan para la cocción de los alimentos. ¿Cuáles son los beneficios? Principalmente todo proceso de innovación, en primera medida, es en el proceso. Me vuelvo más eficiente, es más económico, es más rentable, disminuyo costos o mejoro el precio. Pero también tiene otros beneficios, por ejemplo, innovaciones en el tema de buenas prácticas o de bienestar animal, me permite a mí poder llegar al consumidor y estimular a que el consumidor adquiera mi producto por la responsabilidad que yo tengo al manejo de los animales. Una estrategia que recomienda nuestro entrevistado es la asociación de los productores de pequeña o mediana escala. De esta manera se logra ser más eficiente y rentable en la comercialización de los lechones, además de ser más competitivos en la venta del producto en el mercado. En la agropecuaria El Corcel, en el departamento de Casanare, la actividad piscícola se ha vuelto cada vez más productiva. El margen de utilidad en la cría de especies como la mojarra roja, la cachama, el bagre, el yamú y el bocachico ha ido en constante aumento. ¿A qué se debe? A una estrategia de nutrición que les permite a los piscicultores reducir la compra y el suministro de concentrado a los peces sin disminuir las ganancias de peso en los mismos. La alimentación de los peces en general, en particular la cachama, es un pez que se alimenta con frutas de aquí de la región que tenemos en el área. Por ejemplo, el moriche, esta palma de moriche produce un fruto que tiene mucha cantidad de proteína y fibra, que eso sirve para la alimentación de los peces. Tenemos otras frutas como uvas, aquí hay un árbol, un árbol silvestre que produce una uva y esa también se la comen los peces. Hay otra fruta que se llama leche miel, también es complemento alimenticio. Los animales alimentados con estos frutos silvestres son la cachama, el yamú y el bagre. Ni a la mojarra roja ni al bocachico se les suministra estos suplementos debido a su inclinación por la alimentación carnívora. El concentrado ahorrado en la dieta natural de las primeras tres especies es utilizado en la crianza de los demás peces, haciendo posible que en el criadero se tenga un policultivo y así una producción cárnica mucho más alta. También hay mango, que desde luego en esta época que estamos de cosecha también se les aplica. Tenemos bore, la hoja de bore es un muy buen alimento, tiene un alto porcentaje de proteína. La azola, que es un alga, que es la que vemos aquí en este estanque, que parece como una nata sobre el agua. Esa es una alga que tiene un alto porcentaje de proteína también y entonces sirve de suplemento alimenticio para los peces. La alimentación de los peces con cualquier fruto de árboles nativos no requiere de ningún tipo de procedimiento. Se pueden cosechar y lanzar directamente a los reservorios, a excepción del mango, al cual sí se le debe quitar la cáscara y picar en trozos pequeños antes de dar a los animales. El moriche sí se le aplica así, como viene, como cae, las uvas también, la palma, la misma palma africana que tenemos aquí también. Pero no se les hace ningún proceso porque ellos aprovechan todo, aprovechan lo que es la pulpa y además la almendra. La almendra tiene un alto contenido en aceites y es de buen alimento para los peces. En busca de un mejor aprovechamiento, en el criadero también se optó por sembrar los árboles nativos a orillas de algunos estanques, para que una vez llegue el tiempo de cosecha, los frutos caigan dentro de los reservorios y así los peces puedan consumirlos directamente. Realmente aquí un pez, después de tener más de 400 gramos, prácticamente la comida concentrada es mínima, una comida diaria. Entonces lo que hacemos es precisamente economizar recursos, implementando los recursos que hay en la región. Especies como el bagre en su etapa de alevinaje consumen concentrado en seis comidas al día. Cuando llega la etapa adulta y se incluyen en la dieta los frutos de árboles nativos, se disminuye a una sola comida. Esta ensalada de frutas, como este piscicultor la llama, se le suministra antes del suplemento comercial. El sabor, quienes lo consumen dicen, pues este es un sabor que no sabe a barro como de otros estanques por la época del verano, pero aquí por los suplementos que se les da, entonces no coge ese sabor a barro. El alimento natural de las frutas hace que sea un sabor natural. En producción cárnica aproximada, la agropecuaria ha sacado para comercialización cachamas de más de 400 gramos, bagres de un kilo en adelante y yamuz de más de medio kilo. Según su experiencia, todo gracias a la utilización de los frutos nativos. Al regreso... Veremos las bondades de una raza especializada en producción cárnica. Cómo nos beneficia la asociación de un cultivo de café con uno de abejas y además, cómo utilizar productos derivados de la palma de aceite para la alimentación bovina. El cimbram es la mezcla entre el cimental y el braman, una alternativa que le ha dado resultados a un ganadero de Villeta, Cundinamarca. Más adelante veremos la historia. ¿Usted sabría qué hacer en caso de notar un enjambre de abejas en su casa o en un lugar cercano? En el informe que les presentaremos a continuación, les daremos el paso a paso en pro de salvar esta especie, pues muchas veces son llevadas a un apiario y luego sometidas a explotación pecuaria. También veremos la importancia de estar conectados y en línea en nuestras fincas para mejorar la productividad y la rentabilidad. Así muchas veces se nos caiga la señal y el internet lo mismo. Después de probar varias razas aptas para la producción de carne, don Gerardo Martínez, un ganadero de Villeta, municipio de Cundinamarca, implementó en su finca el cimbra, una raza híbrida que le ha dado muy buenos resultados y con la que ha mejorado su genética y la de otras ganaderías desde hace aproximadamente cuatro años. El cimbra es considerado como una de las opciones más rentables para los programas de producción cárnica. Los machos obtienen mejores pesos al destete y mayor rendimiento en canal. En esta ganadería crían a los machos con perfil cárnico para la venta comercial. El cimbra es una raza sintética, se llama sintética porque es generada a partir de dos razas originales que son el cimental, que es una raza europea, con el brahman, que es más del trópico. La idea con esto es que tú puedas hacer un cruzamiento que tenga una correlación de cinco octavos de cimental y tres octavos de brama. A eso se llama cimbra. Una de las principales características que aporta la raza cimental al cimbra es la mansedumbre y la excelente fertilidad. Es una raza que por naturaleza es mansa, es fácil de manejar. Entonces eso facilita mucho el tema de la cría, facilita mucho el tema de cuando uno hace otros tipos de reproducción que no es monta natural. El ganado cimbra es un ganado que es muy promiscuo. Nosotros tenemos aquí en la finca casos en que tenemos novillas que se han preñado a los 13 meses. Si yo lo comparo con otras razas, hay unas razas que pueden esperar hasta 30 meses para poder iniciar su ciclo reproductivo. La raza cimental también aporta longevidad. Son animales que por sus características típicas son más longevos. O sea, yo puedo tener vacas cimbra con 15, 16 partos durante su vida productiva. O sea, si los comparo con otras razas, la raza comienza más tardecito y termina su ciclo productivo más temprano. Estos animales comienzan mucho más temprano y terminan mucho más tarde. Esas cositas, digamos que dan una buena idea de hacia dónde va uno en términos de tiempos. De otro lado, el Brahman le aporta rusticidad a los animales y la adaptabilidad que requieren para desarrollarse en cualquier trópico. También hay que saber que las características fenotípicas de esta raza garantizan una muy buena acumulación de carne. Hay una parte, el cuarto trasero del animal que incluye el anca, es lo que normalmente llaman la parte económica. Del animal y se busca que sea robusta, o sea, debe ser animales bien caerones, que la pierna caiga bastante hasta la rodilla, que tengan un excelente lomo y otra parte en la parte de la nuca, que igualmente son redondos. Las buenas masas musculares del Simbra, su precocidad, su buen índice de crecimiento y su habilidad de pastoreo son otros de los atributos de esta alternativa para producción de carne. Nuestro entrevistado nos habla de la productividad a nivel económico que le ha traído la raza. Si uno compara relativamente el hecho de que uno puede decir, vendo un ternero que lo vamos a llevar a ceba, contra un ternero que lo vamos a llevar a difundir la raza, estamos hablando de 1 a 4, más o menos, en precio. La relación puede ser de 1 a 4. Entonces, si uno mira ese horizonte de 1 a 4, pues al final de cuentas uno dice, sí, claro, se hace la misma inversión para criar un ternero, pero el ingreso va a ser mucho más sustancial. Aunque las crías del Simbra no son muy grandes al nacer, su crecimiento es muy acelerado. Comparado con otras razas que obtienen entre 190 y 210 kilos al destete, en esta finca se han obtenido con terneros de 8 meses y medio 330 kilos, un peso significativo que le genera rentabilidad al productor. Residencias, locales comerciales, edificios o parques públicos en cualquiera de estos sitios y sus estructuras pueden formarse enjambres de abejas. Se calcula que al año en Bogotá se presentan casi 3.000 casos reportados por los ciudadanos. Esto sucede porque la abeja reina y las abejas obreras han decidido formar nuevas colonias y en pro de conservarlas, profesionales y equipos especializados en el tema, realizan una recolección cuidadosa de estos importantes insectos, encargados de polinizar alrededor de un 84% de los cultivos para consumo humano. Hablamos con un apicultor voluntario de la Defensa Civil para conocer el funcionamiento de estos procedimientos. El primer paso es que quien tenga abejas en la ciudad, que no las quiera o por miedo o por algo se llama a la Defensa Civil. Al 144, número de emergencia, y la Defensa Civil manda a un grupo especializado a hacer la verificación. Cuando se hace la verificación, se habla con la persona donde están las abejas y se le dan las recomendaciones. Si hay que armar andamios, si hay que hacer huecos, si hay que quitar tejados, donde estén las abejas. Allí las recogemos y las trasladamos al apiario para estudiarlas y a ver qué clase de abejas tenemos ahí para poder hacer una producción. La intervención por parte de la entidad para recoger los enjambres encontrados por los habitantes no tiene ningún costo. Si para la recolección se requiere armar estructuras tipo andamios o hacer cualquier otra adecuación en el lugar para poder ejecutar bien la labor, entonces ese será el único aporte que la urbanización, barrio o conjunto residencial que haya hecho el llamado debe hacer para que el equipo especializado pueda acceder al lugar específico en donde se alojan las abejas. Primero que todo conocimiento en los apicultores que nos están ayudando nuestros técnicos. Al hacerla el hueco, se controlan con un poquitico de humo, se echan dentro de una caja que es especial para trasladar abejas y ahí las traemos al apiario. Es muy sencillo, la verdad que cuando uno tiene conocimiento y gusto por estos animales es facilísimo hacer las cosas. La recolección no debe hacerse cuando esté lloviendo ya que el agua causa mortalidad en las abejas. Además es recomendable no realizarlo en horas de la noche porque durante este tiempo las abejas no pueden volar. Las abejas en la noche no pueden alzar vuelo, no vuelan sino caminan y se nos van a regar por todo sitio y lo que vamos a tener es una mortandad de abejas y no logramos el objetivo que es salvar las abejas y tecnificarlas. Luego de la recolección se prosigue a la tecnificación de las abejas. Las cajas en las cuales se han recogido estos animales se llevan inmediatamente para los apiarios seleccionados o máximo al día siguiente. Allí se les da libertad para que ellas empiecen a reconocer la zona en la cual permanecerán. Después de que las traemos de la ciudad lo que hay que dar es abrigo, cariño y comida. Cuando nosotros cumplimos estos tres requisitos para las abejas las traemos, les damos alimento, les damos proteína, les damos antiestrés porque son abejas que vienen, digamos, entre comillas maltratadas, que por el estrés del hueco, por la hechura, entonces las traemos acá, les damos alimento y ahí empezamos a averiguar y a mirar qué clase de abeja para la que nos tocó. Y con esto recogemos todo lo que encontremos, lo traemos para acá y lo tecnificamos. En la tecnificación para que sean abejas y apiario es importante que se lleven registros de cada grupo y del sector donde se sacaron. Los apicultores van analizándolas y se van dando cuenta el tipo de abejas a manejar, cuál es su comportamiento, además de detallar niveles de agresividad y examinar la calidad de la reina que poseen para determinar si es necesario cambiarla o por el contrario presenta características como docilidad y productividad que la harían efectiva y funcional para la colmena. La manipulación con las abejas, a veces cuando manejamos las abejas mal, las abejas van a llegar muertas, las tocamos, son animales que son muy sensibles. La clave, apicultores profesionales con buen conocimiento y herramientas adecuadas. Tanto en la recolección como en la tecnificación, es obligatorio que las personas encargadas de ambas tareas cuenten con equipo de protección y material altamente calificado y de calidad, para no cometer ningún tipo de errores y causar daños ni a ellos mismos ni a los animales. Tres años han pasado desde que Carlos Galeano y su papá decidieron comprar hembras de la línea Choice Genetics y de la línea Peak para mejorar la producción de carne de su granja. Para seleccionar estos animales, tuvieron en cuenta el desempeño y rendimiento de las cerdas a nivel productivo y reproductivo y la calidad de sus lechones. En la granja porcícola Santa Cruz la apuestan a la genética de alta calidad, con la Supermom 52 y la Camburo 29, ya que son hembras con gran habilidad materna, buenas producciones de leche y generan un gran número en el tamaño de la camada. La Supermom 52, por un lado, puede obtener en condiciones adecuadas de alimentación y manejo 10 partos con un buen desempeño. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia que nos comparte este porcicultor, las cerdas de esta producción han alcanzado partos con 12 y hasta 14 lechones y cada uno ha obtenido pesos de 1.500 a 1.600 gramos. Tenemos la hembra Supermom 52, que son las hembras de soya. Estas hembras de la línea Choice Genetics son hembras que nos llegan a la granja entre 70 y 80 kilogramos. Son hembras muy cloríferas, son hembras que son muy buenas madres y grandes productores lecher, o sea, grandes lecheres. Son hembras que son capaces de destetar 13 o 14 lechones. Es el ideal para obtener un muy buen proceso en todo su ciclo de formación y en todo su ciclo hasta la hora de sacrificio. Estos lechones que nacen, pues que tienen ese peso al nacimiento, son lechones que rápidamente van a ganar muy buen peso y van a tener un peso de destete entre 7 y 8 kilogramos. Dura entre los 23 y 25 días. De otro lado, la Camburo 29, al igual que la Supermom 52, se destaca por su eficiencia, ya que ofrece animales con buenos pesos al destete. Por su habilidad materna, pues también da un gran número de lechones por camada y por su temperamento dócil, su alta longevidad y su ganancia diaria de peso. Son hembras que nos van a producir lechones totalmente blancos. Son capaces de destetar entre 12, 13 y hasta 14 lechones. El peso al nacimiento es entre 1.500 y 1.600 gramos y el peso al destete promedio entre 7 y 8 kilogramos al día 25. Tenemos ganancias diarias de la línea P y C, que es por parte de las hembras, o sea, hembras P y C de Camburo 29, con mezcla con el macho Maximus, ganancias de 1.100, 1.150, cerdos castrados en ceba. Para obtener carne deseable en canal no basta con tener genética de alta calidad. También es fundamental brindarles bienestar a los porcinos durante su etapa de ceba y durante el transporte hacia el sacrificio. Asimismo, hay que garantizarles unos planes vacunales estrictos y principalmente ofrecerles una buena alimentación a las cerdas durante su etapa de gestación y lactancia o maternidad para que cuenten con una buena condición corporal. Particularmente, en esta producción, las hembras en gestación son alimentadas cada 24 horas, únicamente a las 6 de la mañana. Nosotros, por costos y por manejo de tiempo en la granja, simplemente hacemos un solo sistema de alimentación. No tiene ningún problema, es lo mismo. No tenemos problemas de la gestación, ni de repeticiones, ni de abortos. Ya en la etapa de lactancia o de maternidad, hacemos un sistema de alimentación ya diferente. Las hembras comen hasta 4, entre 4 y 6 veces. Para hacer de su granja un negocio rentable, defina si quiere dedicarse únicamente a producir lechones o a producir todo el ciclo productivo. Según nuestro entrevistado, para enfocarse en la producción de todo el ciclo productivo, recomienda ambas líneas. Pero para aquellos que prefieran únicamente la cría, recomienda a las hembras de la línea PIC, porque son hembras que producen lechones más pesados, con más tamaño de camada y muy buenas conversiones alimenticias. Con torta de chocolate y palmista de alta grasa, es que un granjero de los llanos orientales garantiza los nutrientes que poseen los concentrados, pero sin necesidad de comprarlos. ¿Cómo lo hace? Veamos. Aprovechar los residuos proteicos que deja la palma de aceite durante el proceso de industrialización, abundante por cierto en el departamento del Meta, y disminuir los altos costos, especialmente que los fletes reflejan en el concentrado comercial, son las razones por las que Holman Benítez decidió empezar a fabricar sus propias mezclas para la suplementación, encontrando resultados. Aporta unos buenos nutrientes al animal a un bajo costo. La reducción viene siendo de un 40%. Si los resultados los ve a los ocho días, ya empiezan a ver que el animal cambia su pelaje, son más formidos, de mayor apetito, son animales sanos. Este producto que nosotros manejamos es una materia prima, en el cual hay que mezclarlo con otros componentes para que le aumente la proporción de proteína y el porcentaje de grasa. Holman compara esos residuos de la palma aceitera con la ya conocida torta de palmiste rica en energía. La primera mezcla que realiza es el palmiste alta grasa. Utilizar la torta de palmiste, pues el costo era elevado. Entonces nació la idea de mezclarlo con fibra mediante prensado, ese 100% almendra, que es el subproducto, pues, como se puede decir, del racimo del fruto de la palma. Mezclamos el 50% de esa almendra con el 50% de fibra, que dentro del producto se den los pelitos. Ese palmiste es una de las tantas materias primas utilizadas también en los bloques multinutricionales. Sin embargo, esta preparación es más económica. Utilizamos el 70% del palmiste. Utilizamos el 15 al 17%, bien sea salvado de maíz o afrecho concentrado que usamos. Es un concentrado 100% orgánico. Entonces, a eso le adicionamos sal. Le adicionamos un 5% de sal. Le adicionamos un 5% de melaza también. Estamos manejando el 50% de almendra, que es el que nos da el porcentaje de grasa. Y manejamos el 50% de fibra, que es el que nos ayuda para la cuestión de la proteína. La idea es que el palmiste no se suministre nunca de manera directa y que al entregar la mezcla recomendada para la ganadería cárnica, sea porcionada. Se les está suministrando aproximadamente entre 2 y 3% de su peso. Entonces, que si el animal, ejemplo, pesa aproximadamente unos 300 kilos, se les está suministrando entre 6 kilos por porción. Para la ganadería láctea, se recomienda otra mezcla que por su consistencia variable, de acuerdo con la temperatura, ha sido llamada torta de chocolate. Son las pequeñas partículas que quedan en el aceite. Es el decantado que queda entre los tanques. Bueno, la torta de chocolate maneja casi el doble porcentaje de grasa y proteína que el palmiste alta grasa. Por eso este producto es más costoso. Se le puso de chocolate, pues, por el olor, cuando, obviamente, cuando hace calor, se pone, se derrite, y cuando está, digamos, el día fresco, está duro. Esa materia prima representa el 70% de la mezcla. El 30% suele ser salvado de maíz, harina de arroz e incluso papa picada, además de sal y melaza. Esto empieza a suministrar en pequeñas proporciones para que el animal empiece a probar el alimento y a tolerarlo, a fin de que no haya pérdidas en el suministro. O sea, hay que darle raciones controladas, porque como el animal no absorbe el 100% de los nutrientes. Estos residuos de la palma aceitera son utilizados incluso en algunas fórmulas de concentrados comerciales, los cuales se entregan también a otros animales de granja como gallinas, equinos, caprinos y porcinos. Producir comida libre de sustancias químicas o transgénicas es cada vez más importante tanto para los productores como para los consumidores. Alimentos habituales como los huevos deben contar con nutrientes necesarios que garanticen la excelente nutrición de los seres humanos. Desde la finca Balcones del Río del municipio de La Dorada, Jenny asegura que ha logrado obtener excelentes huevos semicriollos gracias a su buena alimentación con elementos orgánicos que le permiten mantener el bienestar de sus gallinas. Las gallinas llegaron de 16 semanas y ellas empezaron postura iniciando la semana 19 más o menos. Iban empezando de un poquito, póngale un 5%, iban subiendo un 10%, 15%, así ascendentemente hasta que en estos momentos ponen entre 90% y 95%. La calidad es mejor porque el huevo acá sale prácticamente semicriollo. El huevo acá no contiene nada de químico, nada de hormonas, nada de nada, solo alimentación, purina, mataratón, salvado y hojas de plátano. También le damos pasto, también cuando deshiervamos le echamos el pastico. Es importante que las gallinas durante su alimentación cuenten con altos niveles de calcio. Esto permitirá que las cáscaras sean mucho más duras y resistentes. Si no se garantiza este elemento, se verá afectada la estructura ósea de las aves. Árboles leguminosos como el mataratón mejoran la eficiencia en el sistema de cría y poseen altos niveles de calcio y fósforo, mientras que subproductos de los cereales, como el salvado de maíz, son excelente fuente de energía. Yo las alimento con concentrado, con mataratón, les doy mataratón por lo que como el clima acá es tan cálido, las refresca y eso contiene proteína. Cuando les doy salvado, también les doy salvado una vez a la semana, disminuyen un poquito la postura, pero eso les ayuda para que la huevera se les estabilice. En el agua también les echa cebolla, cabezona y ajo, que también les ayuda como para antibióticos, porque por los cambios de clima les trata de dar moquillo, gripita. Es importante tener en cuenta que debido a que el salvado de maíz cuenta con altos índices de fibra, no se debe exceder la porción diaria. Nuestra entrevistada recomienda remojar con un poco de agua para que las aves puedan digerirlo más fácilmente. De igual manera, para aumentar las vitaminas y bajar los niveles de estrés de las gallinas, se podrá suplementar la nutrición con algunos vegetales y hortalizas. Asimismo, se debe fijar un horario para cada ración de alimento a suministrar. Esto evitará desperdicios y aumentará las producciones, pues con este manejo se han visto rendimientos de hasta 570 huevos diarios. Ellas tienen un horario todos los días listo para la comida. El desayuno a las 7 de la mañana les doy una porción mínima, la mitad de porción. Y en la tarde, a las 2 de la tarde, todos los días a la misma hora. Les doy una otra porción un poquito más grande. Hay 650 gallinas. Se recogen 18, 19 cubetas diarias. Finalmente, para que las gallinas no se estresen ni bajen el rendimiento, las instalaciones deben estar bien adecuadas. El número de aves a criar varía de acuerdo a la capacidad de cada comedero. Sin embargo, se aconseja tener de 6 a 7 gallinas por metro cuadrado. Está de moda una premisa de que un agro más conectado es un agro más productivo, haciendo alusión al uso de Internet. Fruvia en Cundinamarca es una de esas tantas plataformas, emprendimientos o estrategias que en Colombia buscan que los pequeños productores incursionen en el comercio virtual, prometiendo incluso eliminar de raíz el problema eterno de los intermediarios. Al pagarle a ellos un mejor precio, podrán tener más oportunidad de que sus cultivos sean más productivos, optimicen su trabajo, tengan una mayor producción. Sin embargo, según cifras del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, todavía existen 20 millones de hogares, sobre todo rurales, que no tienen acceso a Internet. Otros incluso ni a telefonía celular. Es el caso de Edgardo Montero y sus vecinos en el corregimiento de San Rafael, San Sebastián de Buenavista Magdalena, cuya única esperanza de señal son antenas artesanales y la altura que pueden darles estas tres guaduas unidas. No podemos hacer lo que el gobierno le está diciendo al mundo hoy, de que tenemos que reinventarnos. ¿Cómo los campesinos nos vamos a reinventar? Donde el mundo de hoy es a base de tecnología, del Internet, de la telefonía celular, y acá no la tenemos. De esta manera, tantos quienes tienen conectividad y quienes no pueden acceder a ella, coinciden en las ventajas que ofrece la tecnología, y lo que permiten la optimización de los procesos y de la productividad campesina. Evidentemente el Internet en estos días y más en esta coyuntura es una necesidad básica, como cualquier otro servicio, y necesitamos estar conectados, y ya nuestros agricultores pueden vender sus servicios a través de plataformas de Internet. Entre más tecnología tenga todo el tema de agricultura, pues claramente va a tener un aumento significativo de productividad. Términos como soluciones IOT, Internet de las cosas, comercio electrónico, emprendimiento, agricultura de precisión y hasta ganadería de precisión, serán a futuro palabras cotidianas entre nuestros campesinos, en su trabajo con las plantas, los animales e incluso la seguridad. Internet de las cosas, que es una sigla muy conocida que es IOT, pues básicamente es simplemente ir a mi nevera, abrir la nevera y que la nevera ya sea inteligente y me diga se le está acabando la leche. Y pues si esto lo llevamos a un tema agrícola, pues evidentemente, no sé, podemos tener cámaras que estén conectadas también para monitorear cultivos. El comercio electrónico, pues es tener plataformas en Internet, o como conocemos el famoso carrito de compras, que yo pueda hacer una transacción en línea. Como también ellos pueden saltarse intermediarios y vender directamente sus productos a las personas y lo pueden hacer gracias a los e-commerce. ¿Qué es un e-commerce? Es que ellos tengan en una plataforma de Internet todos sus productos y que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda entrar a esa plataforma, pagar con una tarjeta de crédito o con una serie de aplicaciones de pago electrónico y el producto le llegue a la casa. Ahora, ¿qué modalidades existen de conexión? ¿Qué presupuesto debo tener? ¿Qué debo tener en cuenta al contratar un servicio? ¿La velocidad? ¿La cantidad de megas? Son las preguntas para formularse cada que vaya a contratar un servicio de Internet, especialmente en el campo, donde es difícil que los operadores tradicionales tengan cobertura. Se habla incluso del Internet satelital, que funciona como un plan de datos de celular. Todos los planes de Internet tienen unas velocidades que se miden en megas, ¿cierto? El Internet satelital va desde 20 megas y tiene unas gigas específicas. Las gigas lo que me van a permitir es tener una capacidad. Entre más dispositivos conectados, entre más se requiera un tema de datos, se necesitan planes más grandes. Planes oscilan entre los 200 mil pesos hasta, no sé, un millón de pesos. Según reportes de Mintic, Colombia tiene solo el 29% de penetración de Internet por suscripción fija, con servicios básicamente empresariales. El Internet satelital tiene únicamente el 4% de la cobertura total nacional. Yo me despido desde este cultivo de cannabis medicinal, de CBD, pero espere mañana más anécdotas e historias del campo colombiano. Las personas de otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional. Hasta pronto.